Buenos días a todas y a todos para mí realmente es un momento muy especial no solamente de orgullo sino que bueno uno se pone, no sé cómo se pone porque realmente el reconocimiento de ponerle el nombre medio del Estado a Germán es muy valiente y al mismo tiempo es poderoso, heroso, muy grande si alguien tenía espíritu de Estado o corazón de Estado era Germán es decir, para él el Estado era ese instrumento esa herramienta que a través de otro instrumento que es la política había que modificar y bueno, lo demostró en toda su vida es decir, luchando desde Anusate para poder recuperar a Ate Ate fue el único sindicato el único gremio que fue realmente recuperado de las manos de un genocida que fue el que deliaba a cada uno de los compañeros del Estado por eso los desaparecidos por eso los presos por eso los exiliados y digo que fue el único porque todos aquellos gremios que fueron en la época del 84 recuperados los recuperaron a sus antiguos jefes aún hoy siguen estando algunos en manos de esos jefes una de las cosas también que quiero rescatar de Germán es su coherencia un tipo que sentía pensaba hablaba y actuaba de la misma forma un tipo también que era humilde ahora, era un león convenciendo gente porque por ahí uno entraba con una idea de que la piedra era roja y terminaba siendo negra porque Germán dijo que la piedra era negra y encima decía qué pelotudo como pude haber pensado que era bueno tenía grandes cualidades Germán pero creo que lo más importante que nos dejó es esto de ser coherente ser feliz con esa coherencia hacer las cosas alegremente y el haber podido ser capaz de dejarnos cosas es sumamente importante hoy sigue siendo un ejemplo hay un video que se llama Germán por Germán que hizo Bruno mi hijo donde habla solamente Germán y todo lo que dice ahí hoy sigue vigente un tipo que se empeñó en que el Estado fuera un Estado benefactor un Estado que beneficiara a las mayorías un tipo que se opuso desde la Cámara de Diputados a todo lo que fue privatizaciones y alertó lo que iban a significar esas privatizaciones un tipo simpático un tipo querible un tipo que era capaz de transformar las peores cosas en las mejores no me voy a extender más porque bueno se pueden decir muchas cosas de Germán pero lo importante es que todos aquellos que tenemos un poquito de Germán que lo conocimos o que lo escuchamos a través de los videos o que leímos y demás historias aprovechemos ese poquitito y hagamos un Germán enorme para tener una patria grande libre y soberana gracias 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 gracias